El año pasado no tuvimos este pero tuvimos la versión Pro y el diseño es bastante similar Así que me acompañan en el unboxing del Honor Magic 5 Lite Aquí yo tengo el hermanito chiquito así que Honor nos viene acostumbrados a diferentes smartphones en distintas gamas Este es el pequeñito del Magic 5 Pro así que primero voy a ver el contenido de la caja Ok vamos a hacer el unboxing como ven tiene 5G y ya les dije que el diseño es bastante parecido al Honor Magic 4 Pro No les dije que da igual, miren el colorcito lindo que es como una especie de verde jade pero está bien bonito Voy a dejarlo acá pero luego revisarlo más, vamos a seguir viendo el contenido de la caja Viene la llave para las tarjetas SIM y tenemos el case de regalo que es igualito pero no protege el módulo de cámara Solamente es así, entonces tienes que tener cuidado sobre qué superficie vas a poner el teléfono Por último tenemos los accesorios Tenemos el cable tipo A y tipo C de carga, tenemos el dado de 40W incluido en la cajita Y contrató pronóstico, no había visto esto Tenemos auriculares con entrada jack 3.5mm y tenemos adaptador Adaptador de tipo C a jack porque este no tiene entrada Así que bueno eso es todo lo que tenemos en la cajita El módulo de cámaras alberga 3 sensores donde el principal es de 64MP, el gran angular de 5 y el macro de 2 Ok ahora vamos a revisar los bordes, además de ese color verde está disponible en color negro Así que este es el módulo de cámaras que alberga 3 sensores y el flash Por este lado tenemos los botones de control de volumen, el botón multifunción de encendido, apagado, bloqueo y desbloqueo En la parte inferior tenemos un altavoz, la entrada, CD de carga, un micrófono y la bandeja Para insertar dos tarjetas SIM, una y dos Todavía no descubro si la memoria es expandible pero viene con 128GB Así que voy a averiguarlo La pantalla es AMOLED curva así que luego la voy a encender Pero este es el diseño, está bien lisito Voy a probar el case para que lo vean Como les dije el case si bien cubre el teléfono y cubre todos sus bordes Y deja para la pantalla porque como les dije es curva Cuando lo encienda van a verlo mejor Pero no cubre la cámara Entonces tienes que tener cuidado sobre que superficie lo vayas a poner Porque de repente lo pones sobre polvo Lo pones sobre una superficie que es media así Como con puntas no la vayas a rayar y al final se malogre el lente Así que ten cuidado con eso Pero chévere porque a veces es un poco complicado conseguir fundas de teléfono Específicamente para los que son pantalla curva y eso está chévere Ah y ni qué decir de los protectores de pantalla Pero bueno voy a encender el Magic 5 Lite para hacer las configuraciones Y enseñarles un poquito más sobre este teléfono de honor Incluye un procesador Snapdragon 695 Una CPU de 8 núcleos Una GPU Adreno 619 Y además 6 GB de RAM Y 128 de almacenamiento interno Estoy haciendo la configuración Pero por ejemplo creo que esto ya deberían sacarlo Porque ya sabemos usar gestos Entonces que nos enseñen Es como Tenemos que acabar el tutorial recién Para poder terminar de configurar Entonces ya creo que ya está Primero lo tuve que conectar a una red wifi Porque no me dejaba avanzar Segundo si pude scriptear lo de la localización Y todo lo demás Scriptear lo de agregar una cuenta de Google Así que no se han descargado más aplicaciones por el momento Y tampoco se están actualizando Espero Así que ya Vamos a revisar cuánto espacio tenemos Este es la caráctula principal Me refiero al fondo de pantalla Y miren la pantalla Amoled curvita Ven a lo que me refería con el tema del case Es bastante ligerito Y no es tan angosto Pero igual en mi mano está bien Ya así que vamos a ver Servicios de Google Ya viene con apps ya descargadas YouTube Music Corazón Y también viene con las herramientas Supongo que no hay radio FM Dios mío si hay Y eso que viene con O sea no tiene entrada Jack Que chévere Que chabre Ya bueno Si viene con radio Y viene con esas apps ya instaladas Que si quieres las puedes eliminar Solo tienes que hacer Click un poquito Desinstalar Y ya está Pues yo no uso Kawaii Y tampoco uso Booking Así que Bye los dos Listo Vamos a la configuración A ver algunos ajustes Una y dos Y tiene soporte de 5G Así que vas a tener Mayor velocidad Datos biométricos El lector de huella dactilar Está aquí Y también tenemos El reconocimiento facial Y también podemos ponerle Una contraseña de bloqueo O un patrón Porque si no No podemos ponerle El lector de huella dactilar Así que 5100 mAh de batería Con 71% Que está ahorita Dice que nos da 26 horas Wow 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 Sin mostrar el porcentaje Porque después No sé en qué momento Cargarlo Y hay más ajustes La batería Ok Tenemos carga inteligente Para proteger La salud De la batería Para que nos den más El teléfono Y la batería Y no tengamos que cambiarla Además Seguridad de emergencia Información médica Que ya les dije Que a mí me pareció Un golazo Y vamos al almacenamiento Tenemos 128 GB Casi 18 ya utilizados Porque como ven Son aplicaciones Que ya vienen preinstaladas Imágenes Que deben ser Los wallpapers Porque yo no escargo nada Y audios Qué raro Vamos a ver La versión de Magic UI Es 6.1 Y tenemos Android 2 No sé si se va a actualizar Android 13 Pero espero que sí Tenemos Widgets Disponibles A ver A ver Pellizca con los dedos Acá está Y los widgets Disponibles Me gustan los widgets De Spotify O de YouTube Music Ay el clima Por Dios Sugerencias de YoYo Contacto Gelendario Reloj Clima Estos widgets Disponibles Son de las apps Que tenemos Pero pues no hay Más descargadas Estos son los clásicos A mí me gusta Este de aquí Para buscar info Ay este es un mate De risas Realmente Miren Cuando no tengo internet De verdad No tengo internet Me pongo a jugar Esto es bien gracioso Y ahí está Que pierdo Pues El Honor Magic 5 Lite Incluye un panel AMOLED De 6.67 pulgadas Con tasa de refresco De 120 Hz Pero no tenemos Tecnología LTPU Así que No va a bajar Al mínimo Y eso significa Que va a consumir La batería Lo bueno Es que viene Con 5100 mAh De batería Que puedes cargar Con el dado Que incluye En caja De 40 watts Así que Vamos a ver Cuanto se demora Que tanto dura La batería El panel es curvo Así que Todavía No tengo el precio De la grabación Del video Así que Si es que Cuando ya esté editando Ya pueda lanzar Voy a poner el precio Aquí Obviamente voy a dejar El link En la descripción Del video Porque Spoiler Estoy teniendo Este producto Antes de que sea lanzado Aquí en Perú Así que Estoy feliz Por eso es que No hay tanta info Tampoco Pero he tratado De recolectarlo Para ustedes Así que Nada Voy a estarlo probando El color me gusta un montón Además de este Está disponible En color negro Pero El color negro Hace que el módulo De cámaras No se vea Porque no es como El que le cambian El color Entonces es como raro Pero bueno A mi me gusta este Está bastante bonito Si tienes alguna duda Puedes dejarle la cajita De comentarios Para yo responderla Voy a estar probando Los jueguitos también Y ver si se calienta O no Así que Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!